Estomatitis es la inflamación de carácter agudo o crónico de las mucosas de la cavidad bucal. Se puede definir directamente como una inflamación de la boca. Las causas pueden clasificarse del siguiente modo. Sustancias irritantes, abuso del tabaco, picantes, condimentos, comidas calientes, usos de crema dental de mala calidad, pequeñas heridas que posteriormente se infectan, mal enjuague bucal, agentes patógenos externos provocados por el padecimiento de una enfermedad infecciosa general, podría ser una tuberculosis o un tifus o infecciones intestinales localizadas. La falta de higiene bucal también puede desembocar en una estomatitis. Algunas personas creen que estomatitis es la inflamación del estómago, pero ya creo que les he aclarado bien de qué se trata ese término. Los síntomas en conjunto que puede presentar esta molesta enfermedad es igual al que todas las inflamaciones, o sea, un enrojecimiento, dolor, hinchazón. La masticación se hace muy difícil ya que el contacto con los alimentos o las bebidas es a la vez muy doloroso. Las personas afectadas tienen una abundante secreción de saliva, así como mal aliento, y en los casos más graves puede aparecer fiebre. El diagnóstico se basa en la observación de la mucosa bucal, la cual aparece inflamada y enrojecida. Lo más importante al iniciar el tratamiento es tratar de suprimer las causas que lo han desencadenado. Si la inflamación es originada por la falta de higiene en la boca o por infección dentaria, debe acudirse al odontólogo o al dentista para su limpieza. Para la desinfección de la boca se puede utilizar una disolución de agua oxigenada con dos partes de agua, que también ayude a combatir el mal aliento, y debe seguirse una dieta a base de zumos de fruta, leche, caldo vegetal, y en general alimentos blandos como los cereales cocidos con leche, frutas machacadas, purés de verduras. Se puede efectuar un baño de vapor de pecho y cabeza dos veces al día respirando por la boca durante el mismo tiempo. Cuando las aftas o zapitos o jueguitos, como se les denomina en el argot popular aquí en Colombia, se hacen muy crónicas y la persona sufre constantemente de ellas, debe prestar atención a la información que les acabo de compartir. Hay unas ayudas, hay unos productos homeopáticos que son excelentes y les ayudan a combatir este tipo de afecciones, como el foenil, el samtox, el porus máxima potencia, el bel, el hidrastis canadensis, el sambucus nigra, el briona alba, el alicep, el chinal y escrolin, son los productos que se puede decir que tengo en el abanico de servicios para ayudarle a una persona a combatir los problemas de estomatitis. Estos productos se pueden adquirir fácilmente en cerca de 20 sitios autorizados en el país para poderlos adquirir. En este caso, conmigo los pueden adquirir directamente a través de la línea WhatsApp 321-591-7066 o en cualquier otro de los puntos autorizados en Colombia los pueden adquirir con la receta médica. Estoy en condición de hacerle llegar a través de medio virtual la receta, obviamente con la fecha actualizada, el nombre suyo y los productos que necesite, indicando cómo se los debe tomar para que con esa receta usted se acerque al sitio autorizado y se los puedan vender. Deben ser adquiridos con recetas médicas, sin recetas no se los venden en ningún sitio. De acuerdo al lugar donde usted viva, le daré la dirección, el teléfono, en fin, las directrices para que usted se acerque y adquiera estos productos. De este tema hablo con mayor amplitud en mi red social www.medicinabiologicaespecializada.blogspot.com y en el Facebook donde estoy como John Giraldo o John Jairo Giraldo. Puede compartir esta información con sus seres queridos en su sistema de red social y le deseo que tenga un resto del día muy feliz.